En el marco de la 25ª Feria de Longo en el municipio de Cengio, la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural impartió talleres teóricos prácticos a los visitantes, tanto nacionales como internacionales que se dieron cita en este municipio. El objetivo de los talleres fue la explicación de los diferentes cultivos de alta densidad, de donde se busca aprovechar de manera mucho más eficiente el espacio, así como los recursos destinados para la siembra y con ello elevar la producción de manera sustancial. Los temas impartidos fueron producción de hongo Zeta por Irene Rosales Tinoco y manejo agroecológico de plagas en el cultivo de maíz por Manuel Vázquez Gómez, Guadalupe Gutiérrez Ballesteros y Alberto López Bravo. En cada taller se atendió de manera personalizada explicando los productos de exhibición y se dieron muestras de microdosis para que los visitantes utilicen en su caso cultivo. Cabe resaltar que las capacitaciones son parte del programa AgroSano, dentro de la vertiente produce lo que te comes. En los bosques de cengio existen más de 140 especies de hongos y muchas otras aún sin identificar.